Hoy se me antojaron unos tamales de carne de cerdo en chile rojo y en este vídeo te voy a compartir cómo los preparo. Lo primero que vamos a hacer es preparar el guiso, el que le vamos a poner a los tamalitos. Este lo puedes hacer un día antes y así te ahorras mucho tiempo. La carne que voy a utilizar es lomo de cerdo. Hace unos días encontramos unos medallones en el supermercado, estaban a bajo costo y así fue como llegaron a la despensa de casa. Pero tú puedes utilizar pierna, costilla o cualquier otro corte de cerdo. La carne me gusta sazonarla desde el momento en que la pongo a cocer. En una olla pongo la carne y agrego una varita de apio con todo y hojas. Una cucharadita de tomillo seco, una cucharadita de semilla de cilantro, unas 10 pimientas negras enteras, la mitad de una zanahoria, una rama de perejil, un pedacito de canela, dos hojas de laurel, la mitad de una cebolla mediana, agua suficiente para cocer la carne, dos dientes de ajo, una cucharada de sal y semillas de los chiles guajillo que vamos a utilizar más adelante. Todo esto lo llevamos a fuego alto hasta que esté suave la carne. Una vez cocida la retiramos y dejamos enfriar un poco para después deshebrarla, pero no tires el caldo que obtuviste de esta cocción. Ahora cosemos los chiles para hacer la salsa con la que vamos a guisar los tamales. En una olla vamos a cocer unos 10 chiles guajillos, 2 chiles anchos, una cebolla completa partida en 4 partes, al igual que los 3 jitomates, una pizca de tomillo y unas 10 bolitas de cilantro, 3 dientes de ajo, todo esto en un litro de agua. Ya que están blanditos los chiles y los jitomates procedemos a licuar, para esto utilizamos el caldo donde cocimos la carne, lo voy a utilizar todo. Me gusta pasar por un colador el caldo que voy a utilizar, si es necesario puedes licuar en dos partes. Ya no hay necesidad de agregar más sal, con el caldo de la carne que estoy usando es suficiente porque ya tiene sal. Ya que tenemos esta salsa, con una parte vamos a guisar la carne deshebrada, calentamos aceite en una olla o sartén y doramos un poco la carne y agregamos una parte de la salsa. Este guiso es con lo que voy a rellenar los tamales, me aseguro que esté bien de sal, es importante que no se pase de salado, puede quedar un poco insípido pero siempre es recomendable que quede al punto. Ahora vamos a preparar la masa, para este video receta yo estoy usando harina de maíz nixtamalizado, así puedes encontrarla en las tiendas de autoservicio. Yo solamente voy a utilizar 750 gramos de harina, con esto me va a dar para un kilo de masa. Agrega una cucharadita de royal y otra de bicarbonato, esto es para que esponjen los tamalitos y no queden apelmazados. Revuelvo muy bien todos los secos y voy agregando la manteca de cerdo, en total voy a usar 300 gramos. En esta ocasión la tibié para irla integrando. Con las manos bien limpias comenzamos a mezclar. Si tú tienes una batidora todoterreno, puede ser tu aliada, a mí todavía me gusta hacerlo de forma tradicional. Mezclamos muy bien hasta integrar todos los ingredientes que hemos utilizado hasta el momento. Después agrega un poco de la salsa que preparamos para el guisado, esto te ayudará a pintar la masa y a darle sabor. Te sugiero no agregar sal a la masa porque la salsa ya tiene la sal necesaria para sazonar el tamal. Así es como debe de quedar la masa, muy suave, moldeable y huele deliciosa. Ya estamos listas para comenzar a armar los tamales. Te comento que una hora antes de preparar la masa, deje remojando en agua caliente las hojas de elote secas o mejor conocidas como totomotzle. Esto es para que ablanden y así poderlas manipular. La técnica para armar los tamales es como mejor se te facilite. Yo pongo una bolita de la masa y la presiono sobre la hoja, como si estuviese haciendo una tortilla. Después le pongo una cucharada generosa de guisado, envuelvo y está listo. Así de fácil es hacer tamales de cerdo en chile rojo. Esta es la forma en como aprendí a hacerlo. La primera vez que los hice fue hace como 20 años. Una vecina me enseñó a preparar la masa. Los guisados son a tu gusto. Solo procura que sean un poco espesos. Ya que tenemos formados todos los tamalitos, los pongo a cocer en una olla vaporera. Después de una hora, mis 30 tamales ya están listos. Los dejé reposar 20 minutos después de apagarles para que tomaran consistencia antes de comerlos. Y así es como me quedaron. Fáciles de hacer. Lo único que requiere tiempo es el guisado que le pones a tu tamal. Nos vemos en el próximo video con una receta nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!